Mi padre era un hombre noble de una fortaleza resida no lo vi nunca en la iglesia pero su fe era un roble Dios me dijo un día mi padre no está en un alma desierta si lo buscas él te encuentra está en el amor de madre hoy lo recuerdo y distingo aunque no le comprendieron fue porque nunca le vieron ir a la iglesia el domingo su templo era su mundo y su mundo era la tierra el campo, el río, las flores el aire, el sol, los valores yo le vi rezando un día entre nardos y azucenas y los labios se mordían era el final de sus penas despidió su alma entre flores porque en ella sirvió su iglesia su Dios era su conciencia su doctrina fue mi herencia hoy lo recuerdo y distingo aunque no lo recuerdo aunque no le comprendieron fue porque nunca le dieron ir a la iglesia el domingo su templo era su mundo y su mundo era la tierra el campo, el río, las flores el aire, el sol, los colores yo le vi rezando un día entre nardos y azucenas y los labios se mordían era el final de sus penas despidió su alma entre flores porque en ellas vio su iglesia su Dios era su conciencia su doctrina fue mi herencia su doctrina fue mi herencia como te recuerdo papá te la sabías toda viejo yo, yo, yo. yo, yo, yo Gracias.